Los habitantes de la colonia Diana Laura sintieron el temor de ser desalojados el día de hoy, luego de que el rumor surgió desde el lunes por la noche cuando fueron notificados de que este martes acudirían acompañados de la fuerza pública para desalojar algunos sectores de esta colonia. Han sido años que los habitantes de la colonia han resentido embates por parte de quien se dice propietario de esas tierras, aun y cuando las familias llevan cerca de tres décadas habitando en esos hogares, pagan predial y tienen servicios primarios, sin embargo el doctor Jesús Cárdenas los mantiene en preocupación constante que desde hace años los terrenos fueron vendidos por Jesús Solís. Los habitantes de este sector se reunieron luego de que se enteraron de que el doctor Jesús Cárdenas había ganado un supuesto juicio legal, por lo que ante el temor de que la maquinaria pesada y la fuerza pública llegara, los colonos se reunieron en la arteria principal de la colonia advirtiendo que harán lo que sea para protegerse y salvaguardar su patrimonio, sin importar a qué instancia o medida tengan que llegar. Héctor Felán, vecino de este sector fronterense, dijo que decidieron reunirse y ponerse de acuerdo para todos estar en el frente de batalla y combatir juntos por sus terrenos, mismos que han ocupado desde hace aproximadamente 28 años. Mencionó que en varias instancias como CERTUC y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas han buscado la manera de darles una solución y ellos mismos han exigido a las autoridades que les aclaren cuál es la situación o bien algún tipo de ayuda para poder resolver este asunto, pero hasta el momento no se ha logrado ningún avance, por lo que temen que en cualquier momento puedan llegar y derribarles sus casas. Indicaron que son más de 950 lotes los que están distribuidos en la colonia y de esos el 70% están ya ocupados, es decir, ya están construidos y el querer sacarlos es una idea muy descabellada, pues tienen miedo de que les tumben su patrimonio, lo que les ha costado muchos años construir. Luego de la falsa alarma, el temor se mantiene por parte de los vecinos, quienes temen que cualquier día o durante la noche solamente llegue la maquinaria y pueda tumbarle sus casas, mismas que por historia y por ley ya les pertenecen, indicaron. Con información de Mario Valdés para Zócalo Monclova, Nadia Betancourt. Zócalo Monclova